La hilera, rutera, siembra verdadera. Fabi va a tener que dormir en el hospital. ¿No? ¿Una convulsión? Yo solo te digo que esa niña está loca. Y si tú no la internas, habrá de sobra a quien quiera ayudarla. Mira a nuestra hija. Si estuviéramos juntos, estoy seguro que no estaría así. ¿Estás dispuesto a entrar a un acuerdo con el acusador, sí o no? ¿A un acuerdo? Por supuesto que no. Pues entonces nos vamos a juicio. Lo que necesito es salir de ellos. Y esta vez es para siempre. Por tu culpa es que estoy con Alenca. Por tu culpa. Tú no tienes derecho a obligarme a sentir lo mismo por ti. No vamos a ganarlo. Y el mejor juicio es el que no llega a los tribunales en este caso. Por supuesto que me voy a hacer cargo del bebé. Pero no quiero que hagas planes ni conmigo ni con los míos. Porque mi único futuro es con Eva Soler. Eva es la mujer que yo amo. Y ella va a estar donde yo esté. Tú no entras dentro de sus planes, Betty. Eres un desgraciado. Tú no quieres a este niño. Tú no quieres a este niño. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Te odio con todas mis fuerzas. Por favor, cálmate, Betty. No te hace bien ni a ti ni a mi bebé. A mí lo que no me hace bien es saber que estás con esa asesina. Mi hijo no va a vivir con esa asesina, ¿me oíste? Él no va a vivir con esa asesina. Está bien. Elizabeth Cárdenas, lo que tú digas. Ya me voy. Eva va a regresar a la cárcel, ¿sabes? Esa presidiaria no se va a salir con la suya. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a quedar solo. Y cuando regreses a mí, yo te voy a hacer tragar todo el desprecio. Te voy a hacer lo mismo que me estás haciendo, Pablo, ¿me oíste? Te lo juro por mi vida santa que te voy a hacer lo mismo. Ya, cálmate, Betty. Descansa. Y a mí no me importa lo que diga esa desgraciada. Porque ella no te amó como tú mereces ser amado. Bobby, mi vida, ella te abandonó. Yo no. Ella no te ama. Yo sí. Yo tengo que saber cuál es la verdad. Bobby, necesito hablar contigo. Mira, si viniste a confundirme, por favor, ahorrate el esfuerzo, ¿sí? Tengo que... Tengo que estudiar. No, mi amor, no vine a confundirte. Vine porque tengo que hablar contigo de algo muy importante. Pues no hay nada más importante para mi mamá que terminar de saber quién cuerno soy. Bobby, no seas egoísta. No es justo ni para tu padre ni para mí. Me vas a escuchar al menos. Eso viniste, ¿no? A que te escuche. Bien. Yo nunca te lo había pedido por... Pues por pudor. Pero si en algún momento nos agradeces el hecho de que te hayamos salvado de una vida de pobreza y de crimen, pues ahora te corresponde ayudarnos a nosotros. ¿A qué te refieres? Me refiero a que tienes que salvarles la vida a tu padre. Robert te necesita. Rosas. Sí. Sí, doña Federica. Es un gesto muy delicado. Hacía tanto que no recibía... ...nada. Pues hoy recibe estas rosas. Le tengo una gran noticia. Lo lojamos. Alba Martín. Por favor, no me dé falsas esperanzas. ¿Qué fue lo que logramos? Mañana la policía va a interrogar nuevamente al testigo y a su exnuera. Mañana se les cae la máscara. Los vamos a poner al descubierto. Los vamos a desmantelar. Vamos a demostrar su inocencia. Y por fin. Por fin será libre. Es que... No sé qué decirle. Me cuestan las palabras. Estoy tan agradecida que... No sé cómo podré pagárselo. Por lo pronto le regreso su moneda. Y quiero... ...que si usted me lo permite, si es su voluntad, al salir, cuando usted quede libre, me aceptaría salir a cenar. Es que bueno que viniste, mi Betito. Pásale, pues. Siéntate. Soraya, no hay necesidad de ser tan amable. Gracias. Ay. Siéntate, por favor, mijo. No seas payaso. ¿Quieres que platiquemos de lo que pasó? A mí no me gusta la violencia, mijo. Yo no suelo andar ahí agresiva con la gente, pero no puedo permitir que se metan con los míos. Me hierve la sangre. No, 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 no te preocupes. No quiero hablar de eso. Quiero hablar con Pancho. Ah. Pues aquí me tienes. ¿Para qué soy bueno, muchacho? Bueno, pues. Yo me retiro los dejo para que platiquen. Sí, mi amor. Qué rica esta dosis de abrazos aquí. Quedamos así, por favor. Sí. Ajá. Esto es para que no se nos olvide que somos un solo corazón, ¿verdad? Sí. ¿Y mi amor? Sí. Bueno, pues, ahora sí. Ya tengo que irme. Pero. No. Pero prométeme que tú vas a estar muy tranquilita porque ¿dónde está mamá? El corazón. Aquí. Aquí está mamá. ¿Y cómo suena mamá? Pum, pum. Exacto, mi amor. Pum, pum. ¿Ah, sí? El corazón. Y vas a estar muy bien porque eres una niña muy valiente, ¿verdad, princesa? Sí. Sí, mi amor. Sí. Yo sé también, ¿verdad, princesa? También vas a estar muy bien, ¿verdad, mi amor? Sí, ma. Y yo te la cuido, no te preocupes. Yo sé, princesa. Me porto bien. Me porto bien. Sí, mi amor. Pero. Marlene. Marlene no. Marlene es mala. Dice cosas feas. Cosas feas. No. Marlene no. Mala. A ver, muchacho, ¿qué es lo que quieres platicar conmigo? Bueno, señor Pancho, yo vengo a exigirle que retire la demanda en contra de Roberto. Y a Cintia, porque aunque no nos guste, ellos son mis padres y me dieron todo lo que tengo. Ah, caray, caray. ¿Tú vienes a exigirme a mí? ¿Que ya se te olvidó que tu padre adoptivo es un estafador, un ladrón? No, no se me olvidó. Pero él me crió. Bueno, sí, eso ya lo veo. Y por lo visto lo hizo muy mal. ¿Qué es lo que te crees, Bobby? Señor Mogollón, usted le pegó muy fuerte a mi papá. Y él no sabe pelear, él no está acostumbrado a sus tratos. Sí, no sabe pelear. Pero sabe estafar, sabe robar, sabe comprar a la gente. ¿Sabes qué, muchacho? Esta vez sí me sorprendiste. Primero te arrancan de los brazos de mi mujer. Te compran a ti como si fueras un mueble. Después Robert Monteverde trata... Intenta estafarme. Y tú me estás pidiendo que yo no haga nada. Que no me defienda. Eso es. Pancho, si usted alguna vez me apreció, va a retirar la demanda. Ella, ella entró en mi cuarto y dijo... Tu mamá se fue y no va a volver. Tu mamá se fue y no va a volver. No le creas, mi amor. No. No le creas. Qué desgraciada, ¿cómo pudo hacer eso contra una niña? Y por eso te pusiste malita, mi amor. No está. Por eso te dio pánico, mi amor. Por eso te convulsionaste. No estabas. No estabas. Dijo, tu mamá se fue y no va a volver. Tu mamá se fue. Me la mató, ahora sí la mató. No, 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 mamá, a ver, cálmate. No, no dejes que te ganes, es lo que quiere. Que vayas y hagas algo loco, ¿no? Tienes toda la razón. No le voy a dar el gusto. No te separes de Fabiolito, por favor. Las amo. Las amo, mi amor. Las amo mucho. Pero me tengo que ir. No. No te vayas. No, no me voy. No te vayas. Aquí está mamá. Aquí está mamá. Sí, mi amor. Y tú también, mi amor. Sí. Promesa de princesa. Por un cuidado. Sí, mi amor. Las adoro. Mamá. La señora Palacios dijo que estaba por acá. Rodea en el área. Señorita, necesito hacer unas preguntas. ¿Me estás pidiendo que no me defienda? ¿Que no defienda a mi mujer? Se comportó como un salvaje. Le pegó muy duro. No, y por mí le hubiera partido el alma. Le iba a pegar a tu madre. Iba a golpear a Soraya. Y, a ver, ¿tú no entiendes? Es la mujer que te trajo a este mundo. Y por encima de todo, es una mujer. Y si tú no eres capaz de defenderla, no mereces llamarte hombre. Te exijo respeto, señor monstruo. Ay, respeto, respeto, respeto. Tú me estás hablando de respeto cuando estás defendiendo un estafador. Definitivamente tu madre, la que te parió de a de veras, te queda muy grande, escuincla imbécil. Qué lástima. Yo pensé que estabas hecho de otro barro. Y mírame bien, Roberto. Ya es hora de elegir. Esta, esta es tu casa. Y las puertas siempre van a estar abiertas para ti. Yo sé que vas a regresar cuando abras los ojos. Solo que ojalá, para entonces, todavía estemos aquí para ti. Dios te bendiga y te haga ver claro. ¿La vieron? Vamos a buscar la habitación de la niña. ¿Qué les pasa? ¿Pueden despertar a mi hermana? Discúlpeme, señorita, pero estamos buscando a una persona. Recibimos una llamada denunciando que la señora Eva Soler iba a romper la orden de restricción. Sí. Pues les vieron la cara de tontos. Porque evidentemente mi mamá no está aquí. Vamos. ¿Ya se marcha, Eva? Sí. ¿Cómo dejó la niña? Mucho más tranquila, gracias a ti. Me voy porque vienen los del tribunal de menores. Alguien les pasó el pitazo. Ay, Eva, de verdad, lamento mucho lo que están pasando sus hijas y usted. Yo lo sé. Por favor, te encargo mucho, Fabiolita, porque tú conoces su condición. Solo tú me la entiendes. No se preocupe. Vamos a estar en contacto, se lo prometo. Gracias. Vayan, 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 tranquilo. ¿Qué bien? La proyección de las ganancias no está nada mal. Pero quiero números, cifras. Estamos hablando del orden de los cientos de miles de dólares, no más en los tres primeros meses de operación con la nueva mercancía. Lo cual quiere decir que mi plan funcionó. Y es todo, Javier, ¿puedes irte? Sí. Estoy pensando que deberíamos relanzar Monzol. Pero esta vez no lo vamos a llamar así, no. ¿Mompal? ¿Te parece? No, no, mejor Palacios Montes. Suena más a... Mira, hermanita, yo sé que eres buenísima para los negocios. Pero quítale el Montes. Es buena idea. Adelante. Gracias. Alberto, ¿qué haces aquí? Me llamó el señor Armando Montes. Quiere que me ocupe del divorcio de su hija Adriana Montes. Contigo, Galán. Y debemos proceder cuanto antes. No, no, no. Yo creo que te equivocas, Alberto. Mi hermano y Adriana están muy enamorados. ¿Verdad, hermano? Sí, muy. ¡Guau, Fabi! ¡Está increíble! Fabi, Adri y mamá en el corazón. A ver, en el corazón. ¡Guau! ¡Está impresionante! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Guau, Fabi! Esta niña tiene un talento increíble para el dibujo. ¿Cómo estás? Yo soy Adriana, la hermana mayor de Fabi. ¡Qué hermosas hijas tiene Eva Soler, eh! Gracias. Tú, Fabiola, dibujas bellísimo. Oye, ¿me quieres contar de qué se trata tu dibujo? A ver, tú. Sí, es Fabi, Adri y mamá en el corazón. Quieres mucho a tu mamá, ¿verdad? Sí, soy solecito. Pero la bruja, la bruja es mala. ¿Bruja? No. ¿Cuál bruja? Marlene. No me quiere. Marlene. No, ya, ya, calma. Digo que no va a volver. Calma, chiquita, eh. Digo, mamá no va a volver. La bruja no está aquí, Fabi. Vamos a hacer algo. Sigue dibujando tu corazón. No, mamá. La bruja no está, no está. No te puede hacer daño. Mamá. ¿Podemos conversar? Sí, claro. Mira. A ver, Ibencio. Tómate un café. No, no, no. No me interesa, no quiero café, ¿no? No seas maleducado, Ibencio. Esto te va a ayudar con la borrachera. Que no me interesa. Bueno, ¿qué si quieres seguir borracho, eh? Fueron ustedes mi familia. Estaba muy tranquilo allá en la calle. Y sí, tal vez estaba yo bien fregado. Pero no tenía a nadie que me regañara. Ay, ¿por qué? ¿Por qué ya los metajaron aquí? ¿Qué quieren de mí? Ok, Ibencio, te voy a decir por qué te fui a buscar. Es por Eva Soler. Pero es el único que puede salvarla. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina